Mi generación jugó con cajas de cartón, las canicas de distracción, rayuelas de mi callejón, un pedazo de balón, inocentes niños corriendo, esperando el final de su ilusión, mi generación jugó con cajas de cartón, las canicas de distracción, rayuelas de mi callejón, un pedazo de balón, inocentes niños corriendo, esperando el final de su ilusión. ¿Y cómo crecí? Quizás igual que todos aquí, sin internet y un smartphone que a mí me hiciera feliz, la seguridad era tan diferente, sabes, imaginábamos naves haciendo viajes espaciales, no volverán tiempos iguales, nos inculcaron los deseos por los bienes materiales, ahora ya conocimos los placeres carnales, acostumbrados a mirar solo rasgos superficiales, las cáscaras se extrañarán con los vales y recordar gritar a la ventana y ver cómo ellos salen, hoy los complejos esperamos a que sane, la diversión no era esencial, no importaba quién gane, los carritos, las pelotas, jugar a las escondidas, pedir permiso a la madre y ver si nos daba salida, correteados seguíamos la avenida, aunque al final quedábamos sin saliva, mirar arriba y contemplar las estrellas, no había decenas de problemas desahogados en botellas, curiosidad, pregunta un hilo ignorante, unas preguntas decentes, casi un brillante diamante, nunca será como antes, todo será diferente, disfruta hoy tu presente y no habrá monstruo que te espante, sigue adelante y no pares, soy ejemplo de lo que puede pasar, si desperdicias tu tiempo, mi generación jugó con cajas de cartón, las canicas de distracción, rayuelas en mi callejón, un pedazo de balón, inocentes niños corriendo, esperando el final de su ilusión, es mi generación, jugó con cajas de cartón, las canicas de distracción, rayuelas en mi callejón, un pedazo de balón, inocentes niños corriendo, esperando el final de su ilusión, es mi generación unida, cada cambio climático, disfrutando morir con esos síntomas de vértigo, erguido valor por el que juramos de estar juntos, tomando un balón, practicando 21 puntos, trucos de games, transportándolos a ceras, con búnkers mentales, underground, madre tierra, una llama se enciende, por cada cuerpo podido, en la eterna generación, del humano retraído, es concedido el daño por esta transformación, noches de ronda para llenar el vacío, con el ocio de socios, deseando suturas, disfrutando del odio, transportando las fracturas, plumas caen y traen aves volando al elixir, astronautas de convicción, no solo por vestir, instruir en ritmos, cimentando una base, absorbiendo la energía, transportada por el cassette de mis hermanos, ya hablo del amor, de familia, también tiende a ser cruel, quien asista a la academia, melanina y rechazo, caminando iluminomio, llevando una vida, como Henry en Capricornio, quien habló de aquel futuro que esperó mi generación, y hoy fallece lentamente en laberintos de neón, permanezco en el punto de la división del átomo, es un solo un acto más para los ojos de este astrón, mi generación, jugó con cajas de cartón, las canicas de extracción, rayuelas en mi callejón, un pedazo de balón, inocentes niños corriendo, esperando el final de su ilusión, mi generación, jugó con cajas de cartón, las canicas de extracción, rayuelas en mi callejón, un pedazo de balón, inocentes niños corriendo, esperando el final de su ilusión, mi generación, jugó con cajas de cartón, las canicas de extracción, rayuelas en mi callejón, un pedazo de balón, inocentes niños corriendo, esperando el final de su ilusión, Mi generación, jugo con cajas de cartón Las canicas de distracción, rayuelas en mi callejón Un pedazo de balón, inocentes niños corriendo Esperando el final de su ilusión